Sobre todo lo he vivido, el recuerdo a las víctimas del COVID, 1.178 navarros y navarras que han perdido su vida por esta pandemia que ha sido mundial y que desde luego todos hemos sufrido mucho a lo largo de este más de un año que llevamos con la pandemia. Dos, lo he agradecido y quiero aprovechar también esta comparecencia para reiterar de nuevo las gracias, sobre todo al sector sanitario, Alfredo, al sector sociosanitario, a todos esos servicios esenciales que, como bien se decía también al inicio, han estado a la altura, recordando un poco las sillas de las circunstancias que nos ha tocado vivir, esforzándose al máximo para que los servicios públicos funcionaran y, como digo, estuvieran a la altura de las circunstancias. Y, como tercer pata, pues desde luego lo he aprendido, el que no olvidemos todo lo que hemos vivido, esas enseñanzas que también hemos aprendido, esa red de voluntariado que también funciona muy bien, pero sobre todo para mirar al futuro, por eso ese continuará también, que todo lo aprendido nos ayude a dibujar un futuro mejor, como bien decíamos, pues más sostenible, con más convivencia y, desde luego, bueno, pues un trabajo de fortalecer también nuestros servicios públicos, que son los que nos han ayudado a salir de esta situación. Y, sin más, bueno, pues yo dar las gracias aquí a los artistas, tanto a Miquel como a Alicia. Yo creo que habéis construido un espacio que era un poco lo que estábamos pensando desde la consejería de Ana Hoyo, que todo tiene, bueno, su coherencia, tanto incluso las flores, no sabía que tenían ese significado, y como digo, un espacio, bueno, pues como digo, que nos sirva de memoria, de agradecimiento y también para construir un futuro mejor desde ese aprendizaje.